¿Por qué no has de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si pundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntas diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez, hay que aprender a quererte a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando a quimera No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar de esta vida, teniéndote cerca de mí hasta que fueras Se vive solamente una vez, hay que aprender a quererte a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando a quimera No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar de esta vida, teniéndote cerca de mí hasta que fueras No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue No quiero arrepentirme después de lo que pude haber sido y no fue KIDADE RUN